mucho cartón llegó ya llegó ya llegó el aniversario yu-gi-oh 2 wings y pues vamos a revisar lo nuevo que nos ha llegado ya hice trampa ya vi que la selección si llegó con todo lo que decían dilix meta y unas cuantas cositas más así que vamos vamos rápido porque que se viene que se viene fuerte que esta celebración esta es la imagen que vimos hace rato en dilix meta y que tenemos primer día u r refractivo así lo prismático u r prismático este es de los normales no de los mismos que te dan los personajes al subir de nivel pero en en prismático no el que el bueno es el de mañana u r de ensueño luego viene en sr prismático que es el equivalente a este pero en sr luego el sr de ensueño 4 es hoy que es martes miércoles entonces jueves recibimos el ur viernes recibimos el sr este y el sábado recibimos el ur de ensueño y el resto son igual que los primero del primero y el tercero pero en después en brillante y al último ya en el normal no sin brillo los dos más importantes y que lo dejen pasar y que recuerden que tienen que cuidar como 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 el oro son estos dos siguiente sobre todo si sus cuentas son nuevas bueno no sé yo creo voy a hacer un vídeo con recomendaciones para cambiarlos no lo sé es que tengo varias cosas pendientes ya tengo grabado el opening de master jule y ahorita voy a subir open está voy a grabar o que también no quiero meter más de uno excepto y que son ocasiones especiales hoy es hoy así que hoy doble vídeo no como dije hace rato del vídeo hace rato yo quería subir uno solo pero pues pues bueno fue ahora acabaron siendo dos ya acaba de cargar no pero las demás cositas por favor ahí está ok campaña del sexto aniversario en curso se inicia hoy lo que ya vimos nos regalaron mirror force miren nada más esta belleza luego aquí viene lo de la selección box ya está son 36 sobres comprables con gemitas el resto de no podemos comparar con dinero de la tierra tomidal y es con dinero real y luego está esto se había filtrado en me parece que la filtración fue de cross dulce por eso no la cubrí porque cross dulce pero este nos están dando 20 sobres gratis en arts of giants y 20 sobres gratis en el future circuit en la otra cuantilla la abrida de arson que ya está que salió bien mamada porque tenía la caja nueva y me salió las tres ur y acá en future circuit este pues estuvo bien porque se llama que ya como la mitad ahora ahora ahorita vamos a abrir eso de una vez este luego aquí la oferta es la de un dólar más una sr es una una un dólar nos dan 44 cartas 4 sobres y una sr garantizada es de las mejor citas la mejor obviamente la de la ur pero pues esta viene muy bien y aquí está la estructura también ya confirmado y te revisamos tremenda por honga esta actualización esto ya lo vimos actualización no es cierto este es otro miren estas tres cartas que vienen en la en la selección box mines control ice dragon prision y dark and the dragon van a llegar a 3 a 3 se me ocurre ahorita que a lo mejor phantom knights es el mejor postor para utilizar el el dark and the dragon y bueno ellos no tienen cartas a 3 así que todo piola no en cuanto a lo demás pues bueno se están reacomodando las staples y yo creo que pues está bien está bien que lleguen así a la pulga 3 luego el 50% de descuento en cajas viejas esto es muy importante para aquellos que quieran armarse de ex antiguos o hacerse de sus este por ya que en lugar de 23 50 gemas van a costar 25 gemitas este 50 por ciento solamente aplica en gemas no es con dinero real y aquí lo habíamos ok terminamos de cubrir estas novedades de aquí mantenimiento es lo de ayer y misiones permanentes reunión de cartas una habilidad añadida es la que vimos también si controlas a la escolta de la reina puedes invocar uno de los siguientes monstruos durante tu main face además de invocar de modo normal o colocar además puedes usar los siguientes efectos una vez por duelo mando un monstruo que no sea de oscuridad de nivel 10 con interrogación de ataque desde la mano al cementerio llamada a tu mano uno de los siguientes monstruos o un monstruo cuyo texto incluye específicamente todos los siguientes monstruos de tu deck luego añade todos los siguientes monstruos a la parte inferior de tu deck desde fuera del deck si usas esta habilidad solo puedes invocar en un especial un monstruo desde tu deck extra hasta el final del turno esta habilidad solo se puede aplicar o usar a si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra de que contenga al menos 10 monstruos de luz tipo guerrero escolta de la reina escolta de sota escoterre justo como lo habíamos leído en el ex meta tal cual igualito sigue sin convencerme habilidad de consistencia pero la misión es invoca de modo especial o normal un monstruo de nivel 10 o 3 de nivel o más tres veces con yami yugi yami yugi será el único que podrá tener esta habilidad muy bien vamos ya afuera de aquí hola para cura y salir aquí el pop-up de que aparece y blue angel y así sí la de la selección box selección box volumen 6 esta esta la selección box y aquí voy a tener que quitar el sonido porque se graba medio pop 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 y miren ahí está todo mind control ice dragon pigeon el nightmare este cerberus dark hermet dragon selección box 6 esta esta la selección la voy a abrir en esta cuenta por el lightning chidori y el dark hermet dragon y empieza el evento de los regalitos eso como saben es es tener un duelo se ponen los regalos tienen un cierto tiempo con cuenta regresiva que disminuye por tener duelos y al cumplirse eso se abre nos dan lo que contiene y nos pasamos a otro hasta un cierto número de tope del día ok aquí están las recompensas miren nomás el ticket web refractivo las fundas de cartas son estas naranjas muy bonitas de yusaku y yugi y este playmat es el mismo pero en playmat aquí está luego el ticket de habilidad muy importante yo estaba sufriendo en otra cuenta por la del y efectos de que lo voy a cambiar en la otra ticket de personaje aquellos que no tenemos este que no tenemos que ya tenemos todos los personajes recibiremos 50 gemas y la mirror force que bonito ok voy a dejar ahí las ahorita voy a ver la pincha estructura voy a dejar ahí tantito las 53 mil gemas ahorita las cambio después y tenemos que si cambio las el ticket me dan 50 gemas porque ya tenía todo muy bien vamos a la tienda vamos a la tienda dijo el señor Burns aquí está nada más para dar una pequeña revisión no así muy por encima ya que pues este vídeo es más bien como de hurra llegó el aniversario en objetos también hay cosas nuevas vamos primero ahí y vamos a abrir los 10 sobres gratis también a ver que nos sale ok aquí tenemos a miren si las vendían en 50 pinches pesos la de mirror force también es de 50 varos son las únicas dos aquí la de mirror force y esta de los protagonistas que también la que vimos hace rato yo pensé que iban a ser separados pero luego vi que decía que creo que si decía que animados así que pues bueno es así van cambiando en sucesión de 5 dis vamos para sexal de sexal vamos para arc 5 de arc 5 nos vamos hacia brains y luego se repite porque está brains con yugi y así ah no están todos pues bueno ese sí ese sí se puede comprar con 500 gemitas tal vez valga la pena no lo sé no no creo no no va a comprar no que estoy haciendo pendejo no lo voy a comprar ahora regresemos me salí en lugar de darle atrás selección box sí 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 está bien jugosa esta selección lo malo es que pues no te no te sale todo o sea no te sale todo y luego con a ver si son 35 sobres de a 200 gemas eso quiere decir que necesitas 7000 gemas más o menos o sea que no voy a acabar no a ver si si mil son 5 entonces y tengo 5 5 por 5 a ver 5 10 20 30 y 5 de estos 6500 ah sí puedo sí puedo abrirla completa en determinado momento con las gemas que nos regalaron ok aquí está el cacharrick onomatopar va a estar difícil conseguir las 3 tengo lo onomat porque yo fui de los cerdos que jugaba el tier 0 así que si me sale uff de vuelta con onomat mind control ice dragon prision aquí está el dante pero veo que sí incluyeron también al skarm así que a lo mejor sí puede convenir venir aquí para armar burning abyss luego la princesa colonia meh de vuelta la harpy lady slash ya tengo 3 no quiero que me salga pero estoy seguro que pasará gandora tengo 2 no quiero el tercero vampiro no quiero esa poronga tampoco este wey este aquí no lo tengo ah tengo uno jaja dark blue rumor tengo uno quisiera que me saliera otro fusions conscription y esta cosa la verdad que tenemos el nightmare cerberus ya sexo chupa sangre este wey line in chidori dark army dragon radian qué bonita está esta carta eh fuerza de generación beatriz también viene eh ah resulta que entonces conviene más armarse ah no es cierto no 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 es como para rellenar espacios porque no mames osea tendrías que dar 3 vueltas aquí con dinerito dinerito no 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 viene este wey aquí no tengo ninguno ojalá viene el dante ya tengo 4 esta cosa que nadie usa pero está está bien porque esta pinche caja vieja pues como que hay revisitarla ese tengo 4 ah viene para armar completo arpías porque aquí está canalizadora y harpy harpy y ya no no viene no viene no viene se llama chandler no si esta chandler no viene a ver no viene la que busca más cosas vampiro aquí está el rino el campo montaña roca de guerra despertar vampiro call of the haunt ya tengo 3 estas ya son así siguen siendo ah no ya están ya son las las R está bien esta caja esta selección está buena lo malo es que no es así es como un punto de partida no si ya tienes si quieres empezar uno de estos decks buscas las staples o quieres darle tu tu tercera por ejemplo yo que tengo 2 scarm y 2 danteis no si me salen uff los meto sin problema el deck entonces pues por el soporte nuevo por las staples bien me gusta ok ahora la estructura ay la estructura si vino tal cual como lo anunciaron bueno el noble caballero otro noble caballero los sotas bueno los estos escoltas la mamita esta esto de los de los jijis esta esta majista chevechi del arte de esa fusión mmm me ven fíjense que a lo mejor por esto para cuando vienen los los eventos piñatas y esta decisión dolorosa es una buena manera de sacar una por ejemplo yo que tengo una para el metal fox vengo aquí compro una estructura y ya tengo dos a lo mejor pues con mil gemitas te ahorras una vuelta de caja esta esta bien eh pero igual no la compre tremenda cosa horrible y lo único que nos queda revisar son los 10 gratis vamos a conjanjearlos a ver que sale creo que Future Circuit no la he abierto aquí así que lo que me salga será de una nuevo no aunque pues por lo mismo de que es una caja grande no creo que salga la gran cosa y a la otra le di una vuelta así que pues lo que nos salga bien no presta para acá a ver aquí están 10 sobres límite de compra gratis viene que es esto luego luego con brillos curivos endemoniados ah miren el código de seguridad no se lo uso aunque es rara eh osea nomas fue como de oro le quichido pero que horror porque es rara dejan de brillar ustedes ahi iba a ser iba a curirukite ah no aquí no quiero armar eso gracias muchas gracias mujer genética furra genética ahi esta el va a cura ajá ahi es un link o me baitea o es un goki o vamos a ver uff ah me vengo uff ya estos 10 sobres gratis mmm 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 mira nomas que belleza ocho si estén dando el seide contra las máquinas fiasco extendido y por ultimo que dices vacuna no viene nada oh y esta rosa jajajaja jajaja jajaja estuvo épico eh el nightmare phoenix y de hecho fueron 3 crs y el nightmare phoenix aquí al principio perrón mira nomas para haber sido perfecto hubiera tenido que salir el unicornio el botón bless o el dark hole ok ya no voy a gastar gemas aquí vamos a por arms of giant allí en arms of giant como como la tenemos la caja a ver en que estado en que estado aquí tenemos que no me salió la mano me detuve ahí y es que ya tenía aún ya tenía lo que buscaba el cosa esta hay una hay una n que me falta no la voy a reiniciar porque me falta la manita y me falta la n así que venga que se queden 40 sobres vamos a ver vamos a ver Bakura dame suerte es una mágica infinita la que me falta aquí está jajajaja miren la chingadera esta se fue a la mitad de la caja no puede ser bueno ahí está ya ya no quiero verte nunca más bueno también me falta la mano finitrack también me faltaba esa coronga aquí es un exis es un exis bueno puede ser una de las erres exis lo era ajá 7 el ese being ese ¿ será posible? el 11 da rodas aaaaah let's go mano gigante bueno ya lo que salga lo que salga lo que sea ya es ganancia ¡Ay, el Goliath brillantito! ¡Qué bonito! Esta cosa y el último sobrecito Vamos a ver ¡Mira, bueno, me salieron dos! Pues bueno No tengo razones para regresar a esta caja Sobre todo porque no pienso jugar Sterling Light, así que el hecho de que Me haya salido el VR es totalmente Trascendente, pero ya tengo La manita gigante ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! Pues bueno, mañana Habrá videos de Paco Penning En uno O sea, tengo Paco Penning para cuatro días En uno Voy a tratar de armar Goki Solamente con las gemas que tengo En otra cuenta que son como cuatro mil, cinco mil Una cosa por ahí En este, voy a Hacerme todos mis intentos de Selection A ver si sacamos el Chidori Y así, ¿no? Y tengo los de Master Diol Así que Vientos, gracias por ver el video Suscríbanse Compartan Saben que Aprecio mucho todo Nos vemos En otro videíto De Yu-Ki-Oh! Gracias por ver el video La gente se necesita うん Que En Que Chuchi » ¡Gracias!